hasta los huesos nos tiene conquistado chipsichef con sus traviesas recetas hoy una ensaladilla rusa muy brava gentes del mundo habitantes del planeta tierra todos animales sin excepción hoy voy a dar la vuelta a la ensaladilla rusa y la vamos a llevar a un nivel que vais a flipar ingredientes que para mí son básicos en una ensaladilla rusa huevo duro picado finito saca la yema y picas la parte blanca muy pequeñita y la yema las reservas porque la vamos a utilizar al final de todo de una forma también muy especial corta tela toda otro ingrediente también imprescindible para mí en la ensaladilla rusa las aceitunas vas a sacarles la carne es muy importante que sean aceitunas de las buenas no te tratees con esto las picas también finitas que queden de trozos parecidos más o menos al huevo y con la clara y las aceitunas picadas las metes en un bol y vamos ahora con otro de los ingredientes que no puede faltar en la ensaladilla rusa o en mi ensaladilla rusa perfecta y es el bonito y voy a utilizar ventresca que para mí es muchísimo más rica que los lomos de bonito normal vas a echar la mitad del aceite que tiene la conserva y le pones la ventresca cortada a mano en trocitos no muy grandes si no tienes ventresca podrías utilizar bonito o atún de lata pero créeme que con la ventresca te quedará infinitamente mejor mucho más jugosa y muchísimo más sabrosa ya toda esta mezcla en mi ensaladilla rusa pondría siempre un chorrito de limón un toque de pimienta negra y molida y ahora es cuando te estarás preguntando y las patatas pues aquí es donde viene el trucazo camarero unas bravas con la salsa aparte vamos a hacer una ensaladilla rusa con bravas pídete las bravas del lugar que más te guste déjalas enfriar corta las en cuadraditos como si fuera la ensaladilla rusa de tu abuela mi abuela alineaba la patata de la ensaladilla rusa siempre cuando todavía está un poco tibia y de esa forma va a coger mucho mejor los sabores es lo mismo que estamos haciendo con las patatas bravas termina de cortarte las las echas en el bol remueves todo bien que se mezclen todos los sabores exactamente igual que harías con una ensaladilla rusa tradicional aquí en cataluña normalmente las patatas bravas se sirven con alioli y una salsa picante vas a coger ese alioli si no lo tienes puedes utilizar mayonesa y se lo vas a echar a la ensaladilla mezclas bien es increíble que se quede bien pringosita sírvela en un plato cógete ahora un poquito de la salsa picante y termina la con la yema de huevo por encima rusa de patatas bravas el crossover del verano tronco me saco me saco ¡Gracias!